Felices Fiestas Patrias, si vas a tomar bebidas alcohólicas, no manejes, cuídate y cuida a los demás. A la Rambo de Los Sánchez Paz, ¿no? A la Rambo de Los Sánchez Paz, si vas a tomar bebidas, si vas a tomar bebidas, si vas a tomar bebidas, si vas a tomar bebidas. A la Rambo de Los Sánchez Paz, si vas a tomar bebidas, si vas a tomar bebidas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, algo así cansadita, ¿saben? De verdad, pues sí, ahorita el recorrido sí estuvo larguito. ¿Qué tal los tacones? No, no iba yo a aguantar. ¿Pero andas así normal? Así normal, sí, porque si no, no iba yo a terminar ese, ando con mis tenis. Lo del grito sí fue, sí fue cansado. Oye, ¿qué onda? ¿No andas cruda? No. ¿Segura? Segura. Si no, no hubiera salido a desvilar, que no hubiera quedado dormida. Esa es la peor, ¿no? No, mate. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los patrones de México! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! El camino que grababa Bebe, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿qué habla en su boca? No, 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 no. Bueno, sí. Los llevan al baño tontos para que tenga un gana. ¡Ah, huevo, sí, así es! ¡Ah, huevo, sí, así es! Chaval, deporte. Deporte. ¿Deporte? ¿Deporte? ¿Verdad? Sí, después primero Practiquen tocando el timbre de la casa ajena y pérense de volar Hay dos pendejos, dos pendejos, uno Jausto y el otro Jaelipe Era mi cuate, mi carnal, de la primaria A mamar porque la revolución se acabó Este pendejo lo vamos a hacer famoso este wey La patria es el primero O de una vez le hacemos el amor pa' que digan Sí, pero en la nupas Pero amor patriótico Y esto en general General Toño Cabrón soy virgen Me olvidó el uniforme ¿Dónde está carnal? Es que venía yo de la peda ayer el rito ¿Pero qué peda? Ahí está el arma, no? Ahí está el arma A huevo Saludos Saludos Viva México Vamos por la causa Y vamos a ponerle en su madre los tamales ¿Qué onda general? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal las chalupas? Muy bien, son gorditas Ah, perdón ¿Qué onda general que empieza apenas un pueblo? No se pierda Que les cortan la madre ya no lo se pierda Ya no se pierda Cumiertan este nombre Que ella puede Me corte nunca de amor ¡Traje nunca de amor! ¡Traje la trama! ¡Se sienta la revolución cabrón! ¡Que, ¿de qué nul! ¡Hasta en mi sofre! ¡Hasta en mi sofé! No sé que el pendejo ¿Me cuate a mi carnal? No, me tomo, me quedo todo chido, no, güey. No aparezco, me dicen en razero.